Un lugar, revuelto en ideas, tan polar, que quiebra la esfera, es una trampa, son los mismos al final. Cierro los ojos al dolor, mi salto es subido, descubrí todo lo que quiero ser, todo lo que hay acá. Ya verás, cuando hay que decir por qué, todo se transformará. Na, 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 na. ¿Por qué estás tan cerca del fuego? Lo fugaz, 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 me aleja del centro. Es una pena, debajo de la piel hay más No te resistas, ya queda poco por soltar Cierro los ojos al dolor, mi vuelo subido Descubrí todo lo que quiero ser, todo lo que hay acá Ya verás cuando hay que decir por qué Todo se transformará Un lugar tan lejos, prohibido, oculto, detenido en el tiempo La trampa es la oscuridad, repite el tabú, el tabú repetirá Sopran vientos de cambio, cariño Dale, vamos, toca el fuego, descubre lo profundo que tú llevas adentro Quieres sentir el ritmo de la tierra, quieres andar detrás de la maliza Responde al llamado, siempre hay miedo, regresa a tu centro Descubrí todo lo que quiero ser, todo lo que hay acá Ya verás cuando hay que decir por qué Todo se transformará 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 Todo se transformará